Una gran movilización acá en las puertas del Congreso está repudiando el veto de Javier Milei a la ley jubilatoria, pero ahora también repudiando la componenda política y el aval, que una parte importante de este Congreso le va a dar a ese veto de Javier Milei. El veto y la componenda política tienen un sentido definidamente político. No se relaciona con un problema de números o de cuentas fiscales. Es tratar de salvar la autoridad de Milei en su plan de guerra contra las masas. Esta movilización, la presencia de muchísimos trabajadores, maestros, estudiantes, está subrayando el abismo entre la población trabajadora, el gobierno de Milei y sus cómplices parlamentarios y señalando un camino para las luchas que se vienen, porque el porvenir de nuestros salarios, de nuestras jubilaciones, de nuestras reivindicaciones, no estará en manos del Congreso cómplice, sino de nuestra propia acción de la huelga y de la lucha.